La araña Ana La araña Ana se montó en un autobús. Cuando miró por la ventana, vio unas aletas y le dijo al conductor que parara para bajarse. Cogió las aletas y se fue a jugar a la playa con sus aletas y unos aros. Como la araña no sabía nadar, se empezó a ahogar. Justo cuando se estaba ahogando, llegó una lancha y la araña se subió. Dentro había un anillo. El anillo era de una avispa y como se mojó, se puso negro. La araña volvió a la playa, se subió a un árbol y le dio el anillo a la avispa.